De verdad, yo no sé qué me está pasando estos días, no sé si es porque me encuentro un poco mal de salud por el trabajo, pero estoy como decaído, no sé qué me pasa, eh ¡Lia! ¿Qué pasa, Masi? Hola, Lia, ¿cómo estás? Pues no, muy bien, la verdad, estos días estoy así un poco como triste, sinceramente Bueno, tranquilo, Lia, hoy he venido a darte una gran noticia, pero esperad que antes que no hay que poner el reto de la... Vale, a ver, ¿cuál es el reto de likes, Masi? Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes y tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos, bien Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Estoy como, no sé, como triste, como decaído estos días, Masi Como de capa caída, Lia Sí, sí, no sé, no tengo ganas de nada Un poco zap Me despierto, trabajo, grabo, duermo y ya está Bueno, tranquilo, Lia, a la vida hay que darle un toque de humor y de color Yo no quiero sorpresas raras, Masi, si habéis preparado una explosión o lo que sea, explotadlo ya No, 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 hemos preparado algo que te va a gustar mucho, Lia, ven, solo sígueme ¿Seguro? Sí, sí, déjalo ahí Vale, vale, pero tú primero, ¿eh? Y acompáñame Vale Vale, venga, sí, sí, yo primero, que no es ninguna trapa Lias, ¿por qué piensas que te vamos a gastar una trapa? Eh, pues no sé, por todas las veces que me habéis gastado bromas en las cuales acaba con una explosión No, 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 Lias, no, para nada Mira, te presento ¿Qué es esto? El primer festival del humor de la casa de Lias en Minecraft ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lia? ¿Cómo estamos? Hola, Pancri, hola, Nacho Se ha conocido como el festival estival El festival estival del humor ¡Del humor! ¿Esto de qué va? ¿Qué hago yo? Formados por un calvo, un canátano empanado y un caralmendra ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Pero yo qué tengo que hacer? Yo no me he preparado nada No tengo monólogos Tú eres nuestro espectador Ah, vale Tú eres el Risto Mejide de los chistes, ¿vale? Vale, ¿y yo qué hago? ¿Me siento? ¿Me siento sin más? Ahí, ahí, ahí Te sientas, ¿vale? Y después tienes que hacer algo muy importante ¿Qué? Reírte Y ser feliz Vale, lo intentaré Es que no estoy muy feliz Esbozar una sonrisa, bebé Últimamente no estoy yo muy contento Pero bueno, a ver si me conseguís levantar el ánimo o algo No sé Hombre, yo espero poder conseguirlo El ánimo no sé, pero el anime seguro que sí Al menos quiero esbozarte una sonrisa Bueno Sí, Nacho Lo acaba de decir Masi Vale, bueno, pues ¿Y qué hago? ¿Disfrutar, simplemente? Exactamente Bueno, a ver, yo soy presentador, ¿vale? Pero espérate ¿Qué habéis hecho con la tele? La hemos vendido para comprar el escenario, Lías Este escenario, ¿vale? Pertenecía a una función de teatro llamada El Rey León ¿El Rey León? Yo la vi Exactamente Y hemos cambiado la tele por el escenario, Lías Hemos salido ganando claramente Bueno, vale, vale ¿Y qué va a empezar con el startup? Hola Yo inicio, ¿vale? Y luego, pues vamos a ir haciendo, ¿vale? Pantri, Nacho y yo Pantri, Nacho y yo Masi Yo de ahí le inicio Dime Masi, que no hemos hecho la cancioncita del principio La de Venga, Masi, dale Vale, a ver Dale duro Buenas noches, chicos Bienvenidos al primer festival estival de la comedia de la casa de Lías en Minecraft Troll Pero esto es que son monólogos, ¿no? Bueno, si te dejo, te dejo, perdón, perdón Hoy tenemos el placer de anunciar que contamos con tres grandes cómicos de la talla de Nacho Weitesunder, Pantri Bpantri y Masi Masi Me ha hecho un poco de gracia la presentación El programa de hoy contará de chistes cortos y graciosos Así que disfrutad A ver, a ver Venga, Pantri, tú el primero, Pantri Eh, eh, profesora ¿Por qué mi hijo siempre saca cero en matemáticas? Porque no existe una nota más baja Pero eso es triste Eso es que el alumno no se está aplicando los conocimientos mínimos Pantri, y si contamos uno y nos vamos y entra otro Y así, para hacerlo más dinámico Pero puedo uno más, porfa, que no se río nadie Pantri, luego Nacho y luego yo Y luego Pantri y luego Nacho, ¿vale? Uno más, pero uno más, que nadie se río, porfa Vale, voy Este es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, a ver Yo soy una persona tan insistente, pero 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 tan insistente, eso, ese era el chiste No, no, no lo he entendido Ah, 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 que insistente Mucho lo repite Vamos Nacho, cuenta uno Venga, voy, voy, voy Vale, dale, a ver Bueno A ver Y dice, no, pero me gustaría verla No, no es eso, espera, espera Espera, vale, voy, 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 ¿eh? ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Venga Sí, sí Mira Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador ¿Gandhi? No, Mediani Lo mejor es cómo se mueve, ¿eh? ¿Os ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado un poco Me ha gustado, me ha gustado A ver, a ver Te voy a copiar la técnica, ¿eh? Así soy, así soy Esto es un tío que entra a una tienda y dice Hola, buenas ¿Me podría decir el precio que tiene esa estufa? Sí, claro Cuesta 5.000 euros ¿Pero estás loco? Eso es una estafa No, es una estufa Oye, pues son chistes graciosos, ¿eh? En verdad A ver, a ver el siguiente A ver el siguiente Voy, voy Voy a hacerlo como ellos ¿Vale? Sí, sí Eh, papá, papá Pasó un huracán y se llevó el auto Eh, imposible, hijito Porque yo tengo las llaves Oh, qué malo Qué malo Digo, qué bueno, qué bueno A ver el siguiente Venga A ver, Nacho, dale ¿Cuál es la fruta más divertida? Eh, eh, eh La naranja Dios mío Hombre, un buen rato sí que estoy echando A ver, venga, Maxi Te toca a ti Venga, ahí voy yo, eh A ver Resulta que Va un señor Muy preocupado a la comisaría Y le dice al comisario Señor comisario Vengo a denunciar la desaparición de mi esposa Ayer no llegó a casa Y dice Muy bien, señor Siguiendo el protocolo El comisario pide los datos de la mujer Y luego dice ¿Tiene alguna foto para reconocerla? Sí, señor Aquí tiene una Y va el tío y saca Una foto de la billetera Se la da al comisario Y dice el comisario Pero vaya ¿De verdad quiere que la encontremos? Eso ha sido un poco machista Un poquito Un poquito Sí Me, me, me Ahora lo he pillado Pero voy yo Voy yo, voy yo Oye, os podríais haber preparado un poco mejor Lo de los turnos, eh Bueno, tengo uno brutal, eh El mío, el mío Eh ¿Qué le dijo el signo de exclamación Al, al signo de interrogación? ¿Qué? Estoy cansado de tus dudas Los, los vías Eh, sí Ay Bueno Esto no iba de levantarme a mí el ánimo Porque parece que os lo voy a tener que levantar yo riéndome sin ¿Os, os, os sabéis el chiste del chocoboyo? Bueno Ah, no, no Es que es muy largo Es que no lo hago Hola, soy paraguayo Y quiero pedirle la mano a su hija para casarme con ella ¿Para qué? Paraguayo Venga, venga Voy yo, voy yo Ay, de verdad Esto es que es un colegio y no Y entra la maestra Y dice Venga niños Hoy toca la clase de castellano Es hora de conjugar verbos Dice Venga, a ver Jaimito Conjuga el verbo andar Dice yo ando Tú andas Él andas Así en plan Muy lentamente Y le dice a la profe Pero más rápido Jaimito Y dice Yo corro Tú corres Él corre Nosotros corremos Por favor Le dice Ay Ay El mío El mío El mío Es humor Humor Blanco Humor bueno A ver, a ver En un restaurante había 15 personas Sí ¿No? De repente Todas las se levantaron Y se fueron ¿Por qué? No lo sé Porque habían terminado de comer No Ah Ah Venga, a ver Nacho, dale Los que más me están gustando Son los de Nacho La verdad Mamá El abuelo está malo Pues apartalo Y comete solo las patatas Madre mía Venga, más Y dale caña Anda A ver Sé uno Pero no sé Si voy a ser bueno No, mejor no lo cuentes Masi Bueno, dice Cariño ¿Te gusta el disfraz Que me he probado? Y mi amor Te queda muy bien El disfraz de vaca Pero si es de alma Pa Guau En fin Guau Masi Te has propuesto Te has propuesto Ese pequeño nicho De cuñao De Bueno Dale página A ver Voy Voy a recrearlo ¿Vale? Oiga mozo La sopa está fría Y como lo sabe usted Si aún no la ha probado Pues porque La mosca está tiritando Ah, porque tenía una mosca en la sopa Claro Claro Están tiritando Por eso A ver Nacho Disculpe ¿Cuánto cuesta el alquiler de un coche? Pues depende del tiempo Vale Pongamos que llueve ¿Qué le pasa? Voy yo, eh ¿Qué le pasa? Venga Masi, dale La mamá Que le dice a Pepito Pepito Le has llamado a tu hermana fea Y ahora está llorando Ve inmediatamente A disculparte con ella Y le dices que lo sientes mucho Sí, mamá Va Pepito Así a la hermana Que está llorando Y le dice Hermanita Siento mucho que seas tan fea De verdad que se lo ha propuesto Yo creo ¿Quién no se va? ¿Quién no se va? Dale, dale Pancre Voy Me podríais haber dado hortalizas Tomates y cosas así Para lanzaros Hablando de eso Hablando de eso Que es verde Tiene muchas capas Y vuela ¿De qué? ¡Súper lechuga! ¡Lol! ¡Lol! ¿Y por qué haces así? Porque estoy ¿Sabes cómo? Está señalando a súper lechuga Que está volando Venga a ver Nacho Dale caña Doctor ¿Me duele aquí? Eh... Bueno pues Póngase allí Doctor, doctor Me sigue doliendo Doliendo Deja de seguir al chaval ¡Ah! Porque se llama doliendo el chaval Claro Me gusta Me gusta Me gusta la performance final Que hace siempre Nacho A ver Masi Venga Oye papá ¿Qué se sienta al tener un hijo tan guapo Y tan bueno? Pues la verdad es que no lo sé Pregúntale al abuelo Eh... Bueno yo creo que ya sube Venga la última ronda Pancry Última ronda Voy Sí Mira Esto es una señora Que va al doctor Y dice Doctor Me estoy quedando sorda Eh... Fíjese que ya no me oigo ni al toser Y dice Doctor Tome estas pastillas ¿Son para oír mejor? No Son para que tosa más fuerte ¡Ah! Así, ¿no? Claro Porque como no se oye No se oye Claro Pues dice Pues voy a dar pastillas Para que tosa más fuerte A ver si oye Vale, vale Venga Última ronda Venga, dale Nacho Tu último chiste Venga, venga Ha cometido usted Un crimen matemático Pues lo asumo Pues lo arresto Pues ha sido bueno En verdad, eh O sea, no me parece gracioso Pero es un juego de palabras Muy bueno O sea, digo Sí, me ha parecido muy gracioso Nacho Gracias, tío De nada Bueno, a ver, Masi Mamá, mamá Papá dice que se va a tirar Por la ventana Hijo, anda, ve Y dile a tu padre Que yo le he puesto los cuernos No, Ala Tío De verdad que Es que se lo ha propuesto Yo creo Tío Masi ¿Seguro que no tienes hijos? Y nietos Y hay de todo ¿Qué hace? Vale, yo quiero contar uno ¿También puedo? Venga, venga Vale Y ya nos despedimos ¿Sabéis cuál es ¿Sabéis cuál es la consola favorita De los cerdos? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? ¡Ihhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!